Música Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Y aunque voy a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejo tan solita a mi mamá Mi pobre madrecita que es tan vieja ¿Quién en mi ausencia la recordará? ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntará? Por este hijo que nunca quizá volverá ¿Quién me le hará un favor si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condonará de mi amargura si yo vuelvo Y no encuentro a mi mamá? ¿Quién se condonará de mi amargura si ella se muere?